Eres un apresurado, me atrevo a salir de este rincón donde me he quedado Metido y callado por tanto tiempo, y oigo lo que siento Soy aquel, que siempre te ha escondido así que tracé Y yo esperando la oportunidad, tú lo has dejado, y yo sigo enamorado Dime qué debo hacer, estoy aquí, urgido esperando que me digas que sí Permíteme ser tu dueño, estoy muy ilusionado, y contigo obsesionado Anda, ven, dime que sí, anda y dime que sí